Sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Y que tú estás tan cerca Me desfrago de ti Te desfragas de mí No vamos a ser humanos La idea que era la de los gatos Estás fuera tú Te desfragas por mí No vamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir